El sábado 11 de mayo se cumplieron 45 años del asesinato del padre Hugo Mujica, manos de la AAA, en la década del 70, antes del golpe de Estado. Estamos con Hugo Vesetti, historiador, un nombre clave para pensar estos temas de la violencia revolucionaria, de la construcción de la memoria, de los usos del pasado, historiador, investigador principal del CONICET. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí realmente. Muchas gracias a ustedes por invitarme. El sábado fue muy interesante porque en Twitter, en relación al asesinato y a la conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato de Mujica, hubo un tuit que a mí me llamó particularmente la atención, a ver si lo encuentro, tengo aquí una foto, de una agrupación que se llama Revolución Popular, es un grupo de prensa, decía, el padre Mujica decidió trabajar para los pobres y fue asesinado un 11 de mayo de 1974 por la dictadura cívico-militar. Un error histórico muy central, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no gobernaba la dictadura todavía, que fue en el 76. Este problema de este error, que parece significativo, de asociar un asesinato de un líder popular, como era el padre Mujica, con directamente la dictadura militar, sin tener en cuenta que fue en plena democracia, por un organismo paraestatal. ¿Es parte de los problemas de la construcción de la memoria en Argentina? Absolutamente, es parte, uno diría, de la más cruda manipulación de la memoria. Digamos, lo más trágico de esa muerte es que en realidad él había sido amenazado por montoneros y había sido amenazado por la AAA. Todas las evidencias muestran que el atentado provino de la AAA, pero es muy probable que él era muerto sin saber realmente quién había disparado o de dónde venía, digamos, ese atentado. Lo cual es realmente trágico, incluso en la tradición de los líderes que han muerto sabiendo por lo menos por qué morían y contra qué morían. ¿Por qué hablas de manipulación? Manipulación porque se ha obviado absolutamente la responsabilidad del gobierno, que era en ese momento el gobierno de General Perón, digamos, porque la AAA no era una organización salida de cualquier lado. Está demostrado que era una organización montada y organizada por quien era el secretario y poco menos que el asistente permanente y personal. López Rega, te estás refiriendo. Me refiero a López Rega. Pero además hay un dato concreto, porque todavía sigue y si buscas en la web vas a encontrar quienes quieren adjudicarle el atentado a montoneros, que podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Podría haberlo hecho. En su lógica no había ninguna razón para que no lo hiciera, pero no lo hizo. Ahora, la prueba de que no fue a montoneros es que Perón no hizo ningún tipo de manifestación ni de pesar, ni acompañó al velorio, ni dijo nada. Si hubiera sido de montoneros en el momento de la más cruda de enfrentamiento entre Perón y montoneros, seguramente hubiera usado esa muerte en esa confrontación. Es decir, eso habla de que en esa década, durante la democracia, en ese designo peronista, había una concepción de la muerte y de los muertos políticos que era conveniente a veces según de qué lado venía la amenaza. Absolutamente. Era una utilización... En realidad, eso también estaba instalado en la sociedad, hay que decirlo. En el sentido de que no se lamentaban todas las muertes por igual y por lo tanto no se consideraban a todas las muertes igualmente significativas. Pero era mucho más grave cuando esto provenía de los líderes, y de los líderes políticos, que efectivamente, digamos, tomaban posición respecto de lo que en ese momento aparecía como un enfrentamiento que era asimilable a una guerra, digamos, aunque efectivamente está en discusión si hubo o no hubo una guerra civil. No hubo una guerra civil, pero había, por lo menos en ese momento, previo a la dictadura militar, que impuso, ahí sí, digamos, un tipo de represión casi absoluta, pero en esos años previos hubo un nivel de enfrentamiento que podría ser equivalente a una suerte de guerra civil larvada. Claro. Particularmente en el peronismo. Claro, eso es interesante, ¿no? Hay una... en esta confusión histórica que se da en ese tuit, la confusión instala la idea de que la violencia en contra de las guerrillas revolucionarias comienza con el año 76, y que la Argentina se hunde ahí en una escalada de violencia profunda. Pero acá estamos hablando de una etapa democrática, eso es lo que me parece interesante de analizar, una etapa democrática con actores democráticos, partidos políticos, involucrados en una concepción de la política que contempla la posibilidad del asesinato. Bueno, en realidad, había que poner en cuestión los actores democráticos, digamos, el contexto institucional era una democracia, había partidos, había parlamento, en fin, había relativamente, digamos, una libertad de expresión y de lucha legítima por las ideas. Ahora, es cierto que las organizaciones armadas, y eso incluye también a los sectores del ejército que estaban esperando, digamos, su oportunidad, nunca se desarmaron, nunca realmente depusieron las armas. El ejército como otra organización armada. Claro, digamos, en principio sectores del ejército que siempre tuvieron algún tipo de relación con sectores también de la sociedad civil, y que, como era costumbre la Argentina desde 1930, estaban esperando, digamos, que de algún modo pudiera, digamos, reabrirse la posibilidad de una nueva intervención. Ahora, al mismo tiempo, es cierto, dada la enormidad de los crímenes de la dictadura, que impuso un terrorismo desde el Estado, dado la gravedad, dado la gravedad incomparable que supone una violencia y un terror instalado desde el Estado, también se puede entender que, en todo caso, esa manipulación se sostiene en una experiencia que sí tiene una base, digamos, en lo sucedido, que es que la violencia de la dictadura, los crímenes y la magnitud, digamos, de las víctimas es incomparable en relación con lo que pudo producir la guerrilla. Ahora, en relación al presente, la sociedad tiene claro ese grado de incomparabilidad, es decir, el genocidio, o saquemos la palabra genocidio, el crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado argentino durante la dictadura, no tiene absolutamente, o quizás tiene voces legítimas, pero son desacreditadas en lo social, no hay duda de eso, la sociedad tiene un consenso respecto de eso. Ahora, la romantización de la juventud de los 70, impulsada, sobre todo por el relato kirchnerista, ha vuelto, en algunos sectores de jóvenes, a instalar la idea de que lo que se ponía en juego en esa etapa tenía un componente idílico y utópico. Es la única manera de verlo, porque por lo que vos planteás, un grado de violencia importante, ¿no?, aún en esa juventud maravillosa. Pero, sí, por supuesto, porque por otra parte, había un contexto, ese contexto venía, digamos, desde la Revolución Cubana y desde la experiencia de los distintos grupos guerrilleros que se produjeron en casi todo el Cono Sur, por lo tanto, no... La idea de lo que, además, se enunciaba así, como la metodología de la guerra revolucionaria, el término guerra estaba allí planteado, en todo caso, en términos, por así decir, doctrinarios, de cuál era la vía para producir los cambios deseados en el orden a la sociedad y las instituciones. Y, efectivamente, eso implica, en todo caso, las responsabilidades. Y ahí sí se da un fenómeno curioso, porque, en realidad, muchos de los líderes que asumieron ese camino, digamos, eran conscientes de lo que estaban haciendo. ¿Líderes de las...? De las apuestas que hacían. En principio, la apuesta que ponía en juego su propia vida, por lo tanto, no banalizaban esa situación. Yo creo que la memoria que se construye de esos años ha banalizado esto, justamente a través de esa versión romántica donde no aparecen la sangre, las armas... La posibilidad de matar y de morir, claro. La vida, en fin. Entonces, es un relato que, al mismo tiempo, tiene mucho de impostura. Hay que decirlo así. Además de la impostura, digamos, subraya el carácter de víctima de los líderes de las organizaciones armadas o de los combatientes, y soslaya, produce un olvido, que también construye la memoria, siguiendo tus teorías, del factor de responsabilidad sobre la Argentina que se estaba construyendo. En realidad, construye la figura... Yo diría, la figura de los blancos de la represión, los desaparecidos como víctimas. Eso fue construido muy fuertemente en el primer periodo, digamos, de la democracia, a través de un marco institucional muy sólido, como fueron los juicios a la Junta y en Nunca Más. Ahora, hay un momento que se puede entender, es que hay algunos que comienzan a decir, no, mire, pero esta historia hay que contarla de otro lado. No solamente eran víctimas. La comparación con el holocausto tiene un límite. No eran, digamos, llevados pasivamente. Eran militantes que habían decidido, en muchos casos, no todos, pero en muchos casos habían decidido poner en juego su vida. Entonces, comienza ahí y es entendible que así sea la necesidad de reconstruir ese marco de decisión. En eso incluso fue importante el papel del ensayo, de la literatura, para recordar el libro de Martín Caparrós, y Anguita, que se llama La Voluntad. Son tres tomos con toda la proliferación de testimonios sobre esa época. Claro, claro. Ahora, ahí ya también hay un perfil en el que esos militantes aparecen mucho más perfilados por el lado de las ideas, de la vida aventurera, del juvenilismo, y mucho menos por el lado de la decisión de tomar las armas, de los riesgos, de la sangre, de las muertes que producen. Porque además lo interesante en el caso del padre Mujica es que él acompaña a muchas de esas organizaciones guerrilleras al comienzo, pero cuando se militarizan empieza a retirarse de esa decisión. A Montoneros, ¿no? Claro, a Montoneros. Tiene una relación muy directa con el primer núcleo de Montoneros. Y hay un momento en que él dice... Bueno, él pronuncia una frase realmente impactante. Él dice, yo estoy dispuesto a morir, pero no a matar. Una frase que encarna realmente un ideal profundamente moral cristiano, digamos, de quien está dispuesto a ofrendar su vida porque realmente era alguien que había hecho un cambio. Bueno, vos sabés, él venía de la clase alta y ese cambio le generó bastantes conflictos. Regresado a la Ciudad de Buenos Aires. En relación a su familia, en fin, a su entorno. No todos entendían ese giro. Por lo tanto, ahora, y ahí comienza, sobre todo, cuando Perón asume el gobierno. Porque hasta ese momento uno podría decir, bueno, la violencia, en fin, la dictadura daba alguna legitimidad. Ahora, en el momento en que Perón asume el gobierno y Montoneros decide, nada menos que asesinar a José Ignacio Rucci, que era algo así como una suerte de hijo político de Perón. Jefe de la CGT. Pero ahí es donde Mujica dice no. Claro. Y ahí es donde se enfrenta. Eso es en septiembre del 73 y Mujica es mayo del 74. Entonces, ahí es donde se... Al mismo tiempo, él acepta participar y colabora en el Ministerio de Bienestar Social, donde estaba López Rega, y también tiene conflictos allí. Entonces, es trágica esa situación de alguien que era un líder popular, que tenía un enorme ascendiente y recibía el cariño de quienes lo acompañaban allí en el trabajo en la villa, pero al mismo tiempo en el peronismo no tenía un lugar donde colocarse. Hugo, a partir de este aniversario del asesinato de Mujica, algunas discusiones y algunas lecturas decían que el gran problema de la memoria, de la memoria sobre la historia reciente en Argentina, es que ha excluido uno de los factores que llevan al inicio del golpe y hasta la aceptación por parte de la sociedad del golpe de Estado del 76, son las internas en el peronismo y el modo violento en que se dirimían. ¿Coincidís con eso? Las internas en épocas democráticas. Por lo menos en la discusión pública, no en la investigación. Hay un trabajo, bueno, Marina Franco ha escrito un libro extraordinario. Claro, en la discusión, en cómo la opinión pública y la memoria... Que muestra muy bien que en realidad de la democracia a la dictadura hubo una transición, y esa transición se produjo durante el gobierno peronismo. Claro, no hubo una ruptura. Digamos, obviamente hubo una ruptura en el punto institucional, de eso no se discute, pero quiero decir, en todo caso hubo transición que generó esa ruptura. Y ahí hay una responsabilidad muy clara de la institucional, del partido justicialista y de las organizaciones sindicales, que saludaban, por ejemplo, la guerra contra la subversión apatria en Tucumán, digamos. Y hablaban de nuestro ejército argentino. Uno puede decir, eso no justifica, entonces, bueno, a partir de esos apoyos del ejército sintió que estaba autorizado para hacer cualquier cosa. Evidentemente tiene sus responsabilidades y eso no se las puede quitar nadie. Pero es cierto que encontraban en ese momento, en el peronismo particularmente, en el partido y en los sindicatos, una situación que les podía hacer creer que eso que hacían tenía un apoyo que no iba a ser nunca juzgado. En relación, si uno vuelve al hoy o a la última década, los últimos 15 años en Argentina con la recuperación de la figura del militante y de la juventud maravillosa de los años 70, ¿te preocupa esa reivindicación? Quiero decir, un poco lo que te planteaba hace unos minutos, ha quedado desacreditado el golpe militar y el partido militar como una opción para resolver, dirimir las cuestiones en Argentina. Pero hay una romantización y un regreso de la figura del militante dando todos los cantos de los soldados de Cristina. Ese tipo de sentido común que se reinstala, ¿te preocupa en una democracia? Sí, hay dos cosas que me preocupan. A ver. Por un lado, la figura de una militancia donde el valor fundamental es la acción, la decisión, el coraje. Aunque obviamente y afortunadamente ya ese coraje no se juega con la metralleta o con la bomba. Pero de cualquier manera, hay un estilo de militancia donde las ideas ocupan muy poco lugar. Y esto está a la vista, digamos. En realidad está a la vista para el sistema político en su conjunto, no solo para los militancias jóvenes. Las responsabilidades habría que ordenarlas de arriba hacia abajo. Evidentemente, no hay debate político en Argentina, las ideas son lo que menos cuentan. Por eso es importante que haya programas como este donde se intenta debatir. O sea, eso me preocupa. Evidentemente, algo queda de esa figura de combatiente donde también en ese momento, a diferencia de toda una tradición de la izquierda y de la izquierda marxista, lo importante no estaba en el estudio, en los libros, en las discusiones, sino en la acción. ¿Quién era el más valiente? Ahora, también me preocupa otra cosa. Y es que de pronto, frente a cualquier evidencia de violencia social, aparece el fantasma de que podemos tener detrás algún resurgimiento de la guerrilla. Claro, la banalización de eso. Eso pasó en el sur. Recuerda todo lo que se dijo con ese conflicto que hubo con los grupos mapuches. Sí, sí, sí. Y entonces exageró y parecía que el sendero luminoso estaba por irrumpir en la Argentina. O sea, que también hay un discurso, digamos así, reaccionario, conservador, que va a utilizar cualquier atisbo de desorden en el orden público, de carácter político, para alertar sobre un resurgimiento de esa violencia política. Y eso ya sabemos a qué conduce, a justificar una represión que siempre escapa un poco a los márgenes y a los marcos de la ley. Si uno piensa en el presente, esta idea de amigos enemigos, esta lógica de la grieta, de la que todo el mundo habla, y con la que se conceptualiza el mapa político y social en la Argentina hoy, ¿cuán cerca nos deja esa manera de concebir el diálogo social de una actitud más violenta con el otro? Porque en los 70 la posibilidad de asesinar a un conciudadano no estaba tan lejos, estaba dentro del horizonte de expectativas en ciertos sectores. La grieta, la lógica enemigo, ¿nos deja un poquito más cerca de eso o discurre por otros lugares? Yo creo que hay que tener cuidado ahí con las analogías rápidas, porque en realidad hay una idea de conflictos profundos, la idea de que hay dos argentinas. Sí. Ahora, esa idea de dos argentinas nace, me diría, en los años 30. Y esa idea de dos argentinas alimentada muy fuertemente por el discurso nacionalista en su momento, que justamente aparece enfrentado a lo que parecía como la versión tradicional, liberal, digamos así. se canalizó durante mucho tiempo, yo diría, y en muchos espacios, a través de debates de todo tipo, en los que particularmente estuvieron en juego las ideas. De modo que, que haya enfrentamientos, si quieren una más grieta, en fin, a mí el término me parece más bien confuso. No implica una novedad. Efectivamente, como decís, yo viví en los años 70. Si esto es una grieta, los de los años 70 eran dos trincheras. Claro. Efectivamente, la violencia podía fácilmente llegar hasta el asesinato o hasta formas todavía mucho más violentas de intervención, como podría ser, en fin, deshacer una asamblea en la facultad a cadenazos. Claro. Cosa que, digamos, es bastante más que gritar o insultar, o, en fin, o de alguna manera, este, ¿cómo se dice hoy? Hacerle bullying a un periodista, como se dice hoy. Sí, sí. Lo cual no quiere decir que esto no sea grave y que no deba ser denunciado, pero, pero, pero efectivamente, yo creo que hay niveles, niveles de violencia que implican saltos cualitativos que afortunadamente en la Argentina no se han dado. Ahora, esto sí me preocupa en el sentido en que establece la imposibilidad de una verdadera discusión. Una discusión que supone más o menos estar dispuesto a tomar en cuenta los puntos de vista del otro. Claro. Y, por lo tanto, de estar abiertos a un debate, porque todo se traduce en términos de trincheras. Claro. Aunque esas trincheras sean fundamentalmente trincheras simbólicas, afortunadamente. Sí, sí, sí. Pero, de cualquier forma, este es un problema. Ahora, hay que hacerse cargo, ese es un problema que el sistema político, en el cual el sistema político en su conjunto tiene su responsabilidad. Hacerse cargo de... de la responsabilidad del sistema político. Y la responsabilidad del sistema político se ordena siempre de arriba hacia abajo. Entonces, hay que ver los líderes, incluso con los líderes del gobierno, etcétera, de qué modo han favorecido o no un clima que haga posible la perspectiva... Bueno, ahora está de moda hablar de los consensos, de los nuevos contratos, etcétera, pero qué han hecho hasta ahora para crear las condiciones para que efectivamente se puedan dar, digamos, bases para esos consensos. Bueno, queda esa pregunta pendiente, la respuesta no creo que la tengamos, así que muchísimas gracias Hugo. Gracias a vos. Realmente.